¿Qué tal gente? ¿Cómo va? Bueno, no sé, pintó, pintó prender, pintó hablar un rato y hacer un unboxing de algo que me llegó, que estoy muy manija, estoy muy contento, la mudanza va muy bien, la verdad, ahora estoy en la cocina porque dije, ¿por qué no? Ya que tengo una cámara y me puedo mover un poco, empezar a moverme por los lugares como para también cambiar un poco el fondo y la acústica de esto es tremenda, así que por supuesto que hay un montón de reverb natural, digamos, del room, porque recién estamos empezando a poner los muebles y las cosas, como saben, esperemos que esto ya se suba cuando, digamos, cuando ya estoy full operacional, sacando reacciones nuevas y toda la bola, así que nada, en este momento hay un montón de reacciones pendientes, ustedes están muy insistentes, pero bueno, por supuesto que cuando explico lo entienden, así que nada, muy contento de eso, muy contento por el amor y por la paciencia, sobre todo, se tardó un poco más porque la gente que me tenía que traer el mueble en tiempo y forma no lo hizo, cosas que pueden pasar, así que todavía estoy esperando, después le voy a dejar una foto del setup que tuve que armar improvisadamente para subir algunas de las reacciones que todavía tengo de los vivos, como para que realmente el canal no muera, no dejar de subir videos, sino que aunque sea que haya un video por día, cuando ya esté a full con esto voy a hacer vivos todas las semanas, vamos a meter Twitch también en la misma semana, como para realmente meterle con todo y recuperar todo el tiempo perdido, más que nada, así que estoy muy feliz bueno, basta de intro, vamos con el unboxing, que es lo que quiero hacer, que estoy muy manija, me llegó hace una semana, imagínense como estoy, que lo estoy guardando para un video, pero bueno, la gente de negro oscuro es una marca de ropa muy grosa realmente de acá de Argentina tiene su base en Mar del Plata y bueno, hablábamos, siempre hubo mucho apoyo de su parte, yo era cliente de ellos, soy cliente de ellos y uso su ropa, les he comprado muchas cosas y bueno, decidieron mandarme un regalo, un paquetón, así que dije, por qué no estar acá y abrirlo acá en el video, y de paso aprovecho el nuevo espejo que me compré y les muestro qué onda, cómo me quedan las cosas así que bueno, vamos a eso, vamos a ver qué onda esto, ya, no puedo más, miren lo que es esto, es un paquetón y así rompo ya se me están cayendo cosas, calcos no, tremendo, miren esto, esta remera ya la tengo igual, pero no importa, me encanta miren lo que es esto, tremendo ahí con el negro oscuro, me encanta esta remera la había visto en la página y me volví a loco miren esto buenísima, tiene como todo un diario, es una locura pinta, me gusta son enormes encima pero me quedan muy cómodas, la verdad, así que vamos a seguir otra remera más, tres remeras me han mandado vamos a ver qué onda nooo, hiper fluo, me encanta tremendo, uy loco, qué manija, muchas gracias a todos ahí, a Gonzalo y a toda la crew no, miren lo que es este buzo, tremendo tremendo este buzo, este buzo lo uso fijo en el, cuando voy a ver la presentación de yeyo pero fijo lo uso, me encanta, con capucha, grandote, muy abrigado, me encanta oh, qué bueno, estoy re contento y el pantalón, vamos, el pantalón que tremendo haciendo juego qué locura este jogging me encanta tremendo o sea, el detalle es mortal de los panditas con el negro oscuro me encanta me encanta y me mandaron estoy muy contento es re loco esto, o sea, que alguien confíe en vos para que lleve tu ropa para que lleve su ropa, o sea, me parece una locura me mandaron unos pins tremendos me mandaron dos pins y un llavero y unos calcos eso ah, pero un kit de calcos en rosa estos van a ir todos a la PC el común de este tengo este que dice negro me gusta mucho este diseño este que es como más redondo uh, este está buenísimo con el negro oscuro alrededor me parece una bomba y un pandota gigante jaja, mirá lo que es esto o sea, es tremendo es enorme hey, ¿saben qué me di cuenta? al final de toda la bolsa hay un gorro de lana así que, bueno, nada o sea, quería compartir esto con ustedes ahora me voy a ir a poner la ropa y me voy al espejo ese para que las vean a ver qué onda a ver si les gusta y me dicen me pongo ahí como diferentes me pongo el jogging y me voy poniendo todas las remeras y al final con el buzo y ustedes me dicen qué les gusta más si tienen ganas me lo dejan ahí en los comentarios voy a dejar en la descripción la página de negro oscuro se viene algo muy grosso que se llama comunidad 15 que pueden ir a meterse ahí en negro oscuro tienen el link de comunidad 15 para meterse métanse a ver qué onda eso porque se viene una movida muy interesante así que, nada estoy muy feliz o sea, le mandaron mil cosas y las vi usar con mucho cariño es re loco cuando una marca tiene ganas de que no sé de apoyarte tiene ganas de apoyarte y de de bancar más que nada porque aparte de apoyar lo que haces te banca te banca mira lo que haces es más ellos me han recomendado reacciones es muy loco tener una relación así así que un beso enorme a Gonzalo y toda la gente de negro oscuro ahí toda la crew de los locales que bancan y nada los dejo con como este modelaje no sé el pela modela qué sé yo nos vemos por ahí loco loco y loco El oscuro, los amo, me encanta